A ver Mila, es muy fácil, ahora voy a empezar la grabación tú Lo único que tienes que decir es que eres mi novia Y ya está, lo único Pero tu novia no se llamaba Noelia Sí, pero decimos que tú te llamas Milanoelia y ya está Y te haces pasar por mi novia Hugo, la gente en la calle sabe que yo me llamo Mila Pues Francisco Javier, María Luisa, Milanoelia Solo tienes que decir, aunque sea falso, que eres mi novia Pero además yo ya tengo novio ¿Quién es? Vale, no tengo novio Te envío la camiseta de Eretix, cuando me la den no la caza Te la regalo Pero qué te... No, 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 no A ver, yo necesito algo a cambio Me tienes que llevar a Andorra, para empezar Pero Andorra está muy lejos Y tengo que conocer a The Grefg ¿A The Grefg? A The Grefg ¿A The Grefg? Y a su hermana, Marta Díaz Pero si Marta Díaz es la mana de Alfa Sniper El de Grefg no tiene hermanas Ah bueno, pues al Alfa Sniper también Pero Alfa Sniper, yo no desconozco Andorra está muy lejos Por favor, Milagros ¿Cómo que Milagros? ¿Cómo que Milagros? ¿Mi nombre es Mila? Mila Noelia, por favor Mira, me está saltando No me extraña que no tengas novia No, al menos llama a Ana Milagros, Mila ¿No has grabado esto, no? No, no, esto no lo has grabado Bueno, Mila quería hacerlo con todas sus fuerzas Pero te prefiero a ti, ¿vale? Bueno, el caso Tienes que hacerte pasar por mi novia, ¿vale? Y decir que hemos vuelto Tu nombre es Ana Noelia, ¿vale? Pero no se lo has pedido a Mila primero Sí, ella quería hacerlo con todas sus fuerzas Pero no sé, tú me pegas más, ¿vale? O sea que no, no se ha pedido Y bueno, lo que tienes que hacer Es decir que eres mi novia, ¿vale? Por favor, por favor, hazlo por mí Y así Heretics me ficha Y si quieres te llamo a Andorra Ves a Timeretics, a Grefg, a todo lo que quieras ¿El hermano de Marta Díaz? Sí, claro, el hermano de Marta Díaz, Grefg Y a Alfa Dniper, a todos Pero solo si te haces, por favor, pasar por mi novia en este video No, yo no quiero todo eso Yo lo que quiero es ser un concierto de Post Malone ¿Post? ¿Qué es eso? You probably think that you're better now Better now No sabes qué es Post Malone Claro que sí, hombre He tenido suficiente No, no Ana, Ana Noelia ¿Me has llamado Mila? No, me he dicho Ana, madre mía, qué cabeza, hija Tampoco he grabado esto, ¿no? No, no, esto no lo he grabado Lo que pasa es que llama a Laura ¡Ana Noelia! ¡Llama a Laura! No, 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 que Laura estaba de... Laura está de viaje Ostras, es verdad ¿Ya está grabando? Ya está grabando ¿Ya? Ya, ya está, ya está Y bueno chicos, como ya sabéis He vuelto con Noelia, sí ¿Por qué? Porque chicos, muchos de vosotros me decís No dejes el tingin por Noelia Bueno, a ver si Timeretics me ficha de verdad Estando con mi novia Noelia Vamos a ver si es verdad Y bueno, os dejo unos clips Noelia está en su casa que no ha podido venir No, no, di mejor que está en un concierto de Post Malone con Marta Díaz Vale Pues Noelia está con Marta Díaz, la hermana de The Grefg La hermana de... sí, de The Grefg En un concierto de... En un concierto de Post Malone Pero bueno, he vuelto con Noelia Ella lo sabe, ya está feliz Ha dejado un jugador de League of Legends Ya, ha vuelto conmigo Y bueno chicos, os dejo unos clips Venga, vamos a ello ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! 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 ¡Vocera, ¿verdad? ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes lo que me acaba de pasar? ¿Qué? Hugo me ha pedido que si puede salir en un vídeo suyo Diciendo que estoy su novia Que a mí me ha dicho lo mismo Pero igual Se cree que nosotras queremos estar con él Menudo pringado Eso digo yo Yo no sé que se cree De verdad ¿Quién eres? Hola No, soy el de seguridad No podéis estar aquí Y Hugo no es un pringado Es majísimo Lo que tú digas Tú no le conoces Bueno así es porque No soy así No te hagas ¡Gracias!